Mira lo que se avecina a la boca de la isla viene Diego Rubea Con la luna en las puntillas en su tracción de palina va a ser de contra la banda Los demás no habrán más y se le den a su familia Por ello podemos dar la trampa Desee que los monos se tocan y no delanose para Diego la canción más deseada Y la bailan, y la gozan, y la cantan ¡Oh! 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 No, 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 no.